hola buenas yo buscaba unas sarténes yo buscaba unas sarténes fondo derecha, cualto pasillo final vale ya está al final me llevo las gafas y el gorrito vale con tarjeta no tarjeta porque pero y esto que se cree pues mira pues ahora por tonto me llevo esto mismo tú me quieres robar a mi chico quiero una broma tú me haces romper tú rompes tu paz hombre hola ay hola me pillas en mi coto de caza coto de caza pero esto que es ay pues no lo sé pero estaba a 500 mil euros y no lo podía dejar escapar qué pavo una ganga y bueno y cómo es que te has venido aquí a vivir ay pues porque a mí me gusta la soledad y no está rodeado de pobres que como se me cuela alguno qué pavo y eso qué es ay pues mira esto venía incluido con el coto de caza y es un caza pobres aquí te cojo pero qué haces ay calla que creo que se me ha colado un pobre cómo al final le has dado o qué calla que era un jabalín ay quita 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 ostras le queda el jardinero uy bueno era pobre igual pobre gonzalito cariño uuuh las noches hasta mañana los lobos y los niños nos vamos a la cama madre de tu cómo están las pelometas cristian ¿quieres hacer el favor de bajar esa música? que de pena que no viene la mejor parte ah que nazca ya cuánto queda compielos ya falta poco señora de hecho ya veo la cabeza ya compielos es un precioso niño señora oh mi hija todo bien no te duele tú calla y saca bebé sí 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 es un niño mi hijo ah quiero teta hola qué tal hombre dichoso los ojos ostia ostia juguete a la perra de esa perra esa esa que la tengo ahí encerrada para que no me den por culo mientras me tomo la birra bueno y dime como tú por aquí pues nada es que te venía a presentar a una amiga nueva que tengo pero bueno pero estos avisantes hombre como estoy dime como estoy pero por qué por qué dime si me encanta la poza bueno pues esta es Larisa 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 que exótica nada menos me sé bonita bueno cuéntame tú que haces por aquí yo soy totalmente intercambio que ha dicho es que es de Brasil coño de Brasil la samba escúchame esta es amiga solo o no es solo amiga amiga mía tú pégate a ella que seguro que es familia de animal no es que es buco no es que mía no es que se puede no es que 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 no es problema El cuerpo humano está compuesto de células eucariotas y prokaryotas Y por eso es un sistema complejo de células El cual nos suma Eh, ¿te hace mucha gracia Gonzalo o qué? No, no, no Porque además cuanto mayores somos ¡Ah! ¡Delicioso! ¡El poste! ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Y es por eso que el número pi... ¡Wow! Cielos chicos, es la hora, ¿de acuerdo? Sacar vuestros dispositivos móviles Hoy toca clase de imagen y edición de vídeo Hoy usaremos Wondershare Filmora 12 ¡Wow! Cayetana, no sé cuál de mis 12 móviles utilizar hoy Hoy, pues fíjate, yo hoy he optado por mi tablet de 200 pulgadas ¡Wow! Es una magnífica decisión, pero no es un poco pequeña Bueno, es que es una edición de bolsillo que sacaron Pero mira lo que estoy haciendo Me acabo de teletransportar a una isla paradisíaca en Hawái ¡Pum! Noto el calorcito ¡Buenos días, chicos! Hoy tenemos clase de plástica Y sacando un papel o algo que vamos a pintar ¡Ostras! Yo no tengo ¿Eh? ¿Eh? ¿Te importa dejarme un folio que no me he traído? Yo tampoco tengo ¡Oh, cielo! Sabor mentolado Es mi favorito Voy a tratar de hacer una pompa de chicle ¡Oh! ¡Fantastic! ¡Mmm! Sabor tutti frutti ¡Voy a ser la mayor pompa del mundo! ¡Lo voy! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Va a estallar! Hola, tú eres el que vende la tele, ¿no? No eres el acto adivino, ¿no? Sí Bueno, pasa, pasa Si ya estoy dentro Oye, chaval Espera aquí ¿Qué pasa? No te pienso rebajar ni un euro Ya te lo estoy avisando No, no, no El precio se queda como está Bueno, Emilio, no Porque vamos ¡Uy! Le acabas de dar un golpe a la tele No, pero no Pero si estos cacharros, mira ¡A prueba de balas! No le den más ¡A prueba de balas! Bueno, entonces lo que... Me cago en la bársala Pero qué pedazo de salón ¿Eh? ¿Pero qué haces? Si tú tienes que tener chacha Para que te limpie todo esto, hombre Bueno, ¿podemos ir a ver la tele, por favor? Sí, pero sí, bravo Visto lo visto El precio te lo subo, ¿eh? Te lo subo ¿Cómo se ve la condena, eh? Pues si está toda rota Bueno, no te pongas tiki-miki Porque estos son fallos del uso Que no tiene cualquier tele Sí, pero si solo se ve un cachito ahí Pero déjame que te explique Porque mira, esto le das ahí Cuánto... No, 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 para Bueno, pues esto ya está Venga, 300 euros Y te las estoy regalando ¡Ja, ja, ja! Hemos perdido de esos ¡Ja, ja! ¡Babá! Hola, buenas Usted es el que va a vender el coche, ¿no? ¡Hombre! Y tú el que lo va a comprar, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Coyetada o hacemos un verzoom de esos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verdona! Vamos pa' dentro Que vas a ver que el cacharro este Está impoluto ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ha flipado, ¿eh? Está un poco sucio, ¿no? ¿Cómo es que es sucio? Mira, no me tocan los huevos Que tengo a siete como tú Para comprarme el coche, ¿vale? ¿Y cuántos kilómetros tiene el coche? El coche está nuevo Está como de rodaje, vaya Sí, sí, pero ¿cuántos kilómetros tiene? 400 mil ¿El qué? 400 mil 470 mil ¿470 mil? Kilómetro arriba, kilómetro abajo Pero vamos, que está en rodaje Y si no te fías, mira Arráncalo Date el gusto Date el gusto A ver Pero no arranca, ¿no? Es que Espérate, es que la has pillado frío ¿Dónde vas? ¿Pero qué hace? ¡En Braga y a fondo! A ver ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, entonces te lo quedan, ¿no? 20 mil Ni pa' ti ni pa' mí Ey, ¿qué haces? Hacía tiempo que no veía a nadie con esta clase ¡Qué pavo! ¿Qué es eso que estás bebiendo? No te lo digo porque no lo puedes pagar Borja, te vienes luego ahí, pica Es que tengo un caballo Sí, oye Oye, ¿y esto qué es? Ay, has encontrado a mi espanta, pobres Cuando se me acerca a alguien con menos de un millón de euros ¡Aparta, pobre! ¡Pobre! ¡Pobre! Esto, ¿y tú cuánto dinero tienes? Eh, eh, dos mil Pero digo en el banco, no en el bolsillo Además de rico, gracioso Pues como ves, esta es la terraza de mi maravilloso ático Tiene vistas, pues, a toda la provincia Anda, míralos del primero ¡Ay, que no es bueno! ¡Pobres! Es como tú, es como tú también, ¿no? Pero bueno, Arturo ¿Se puede saber qué golpes estás dando a las 3 de la mañana? Es que esta cama es muy incómoda Esto sí es una cama cómoda Voy a hacer un avión de pie a piel Este avión es muy pequeño Esto sí es un buen pie a piel Esto sí es un buen avión Niños, ponme una cervecita Vamos calentando motores, ¿no? Madre mía, menudo solitazo Ya podíais poner aquí un tol dorente Una sombrilla o algo Si todavía me traerán la cerveza caliente Caballero, su cerveza Menos mal que está fresquita Desde que te has librado Anda, tira Dice ¿Tú sabes cómo se llama Un boomerang que no vuelve? No ¡Un palo! Niño, te dame la cuenta Ahora sí que vuelve el palo Disulta que caballero Verás, a ver ¡Cuchias! Cuatro paos por una cerveza ¡Pero qué hemos roto! Anda, apaga tú Que yo no tengo suelto Luego te hago un verso Un beso Hola, buenas ¿Qué te haces, chico? Yo buscaba unas sartenes ¿Cómo haces tu su? ¿Y si? ¿Tú su? ¿Sabes? Fondo derecha Cuarto pasillo final Ah, vale, gracias Vale, aquí está Vale, ya está Vale, ya está Al final me llevo las gafas Y el gorrito Tengo un 95 Vale, con tarjeta No tarjeta ¿Por qué? Con tarjeta 13 a 2 Pero y esto que se cree Mírale Pues mira, pues ahora por tonto Me llevo esto mismo ¿Tú me quieres romper a mí, chico? Ya, espérate Quiero una broma Toma, toma Quiero una broma ¡Tú me haces romper, tienda, chico! ¡Tú romper, tú pa! ¡Hombre, hola! Ay, hola Me pillas en mi coto de caza ¿Coto de caza? ¿Pero esto qué es? Ay, pues no lo sé Pero estaba a 500 mil euros Y no lo podía dejar escapar ¡Qué pavo! Una ganga Y bueno, ¿y cómo es que te has venido aquí a vivir? Ay, pues porque a mí me gusta la soledad Y no está rodeado de pobres Que como se me cuela el gulo ¡Piun, piun! ¡Qué pavo! ¿Y eso qué es? Ay, pues mira Esto venía incluido con el coto de caza Y es un caza, pobres ¡Aquí te cojo! ¡Aquí te cojo! ¿Pero qué haces? Ay, calla, que creo que se me ha colado un pobre ¿Cómo? ¿Al final le has dado o qué? Calla, que era un jabalín ¡Ay, quita, quita, quita! ¡Ostras! ¡Cómo le queda el jardinero! ¡Uy! ¡Ay! Bueno, era pobre igual ¡Pobre! ¡Gonzalito, cariño! ¡Uh! ¡Buenas noches, hasta mañana! ¡Los jabónitos y los niños! ¡Nos vamos a la cama! ¡Madre, tú! ¿Cómo están las palometas? ¡Nistian! ¿Quieres hacer el favor de bajar esa música? ¡Cállate, paño! ¡Acá no viene la mejor parte! ¡Nos vemos una raya! ¡Ah, que nazca ya! ¡Cuánto queda! ¡Pofielos, ya falta poco, señora! ¡De hecho, ya veo la cabeza! ¡Ya! ¡Pofielos, es un precioso niño, señora! ¡Oh, mi hija! ¿Todo bien? ¿No te duele? ¡Ah! ¡Tú calla y saca, bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Es un niño! ¡Mi hijo! ¡Ah! ¡Quiero teta! ¡No voy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hombre, he dicho solo los ojos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Juguete a la perra! ¿De esa perra? ¡Esa, esa! Que la tengo ahí encerrada para que no me den por culo mientras me tomo la birra. Bueno, y dime, ¿cómo tú por aquí? Pues nada, es que te venía a presentar a una amiga nueva que tengo. ¡Oh! Pero bueno, pero esto se ha avisado antes, hombre. Pero... ¿Cómo estoy? Dime cómo estoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dime si me encanta la poza. ¡Ah! Bueno, pues esta es Larisa. ¡Larisa, Larisa! ¡Qué exótica! ¡Una, dame dos besos bonitas! Bueno, cuéntame, ¿tú qué haces por aquí? Yo soy Sotanchis Intercambio. ¿Qué ha dicho? Es que es de Brasil. ¡Uy, coño! ¿De Brasil? ¡La samba! Y escúchame, ¿esta es amiga solo o...? No, es solo amiga, amiga mía. ¿Tú pegaste a ella, que seguro que es familia de Nismar? ¡Ah! ¡Muy bien, vale! Pues el siguiente, Gonzalo, por favor, sal a exponer tu trabajo. ¡Eh, eh, ah! ¡Sí, sí! ¡Suerte, tío! El cuerpo humano está compuesto de células eucariotas y procariotas. Y por eso es un sistema complejo de células... ¡Pssst! ...el cual nos suma... ¡Eh, eh, eh, eh! Eh... ¿Te hace mucha gracia, Gonzalo, o qué? No, no, no. Porque además, cuanto mayores somos... ¡Ah, no, no! ¡ arrivato! ¡Ah, der様! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que el número pi Wow, cielos chicos, es la hora, ¿de acuerdo? Sacar vuestros dispositivos móviles Hoy toca clase de imagen y edición de vídeo Hoy usaremos Wondershare Filmora 12 Wow, Cayetana, no sé cuál de mis 12 móviles utilizar hoy Hoy pues fíjate, yo he optado por mi tablet de 200 pulgadas Wow, es una magnífica decisión, pero no es un poco pequeña Bueno, es que es una edición de bolsillo que sacaron, pero mira lo que estoy haciendo Me acabo de teletransportar a una isla paradisíaca en Hawái Uh, noto el calorcito Buenos días chicos, hoy tenemos clase de plástica Y sacando un papel o algo que vamos a pintar Ostras, yo no tengo ¿Te importa dejarme un folio que no me he traído? Yo tampoco tengo Oh cielos, sabor mentolado, es mi favorito Voy a tratar de hacer una pompa de chicle Oh, fantastic Mmm, sabor tutti frutti Voy a ser la mayor pompa del mundo ¡Lo voy! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Va a estallar Hola, tú eres el que vende la tele, ¿no? No serás tú, adivino, ¿no? Sí Bueno, pasa, pasa Si ya estoy dentro Oye, chaval, espera aquí ¿Qué pasa? No te pienso rebajar ni un euro, ya te lo estoy avisando No, 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 el precio se queda como está Bueno, a mi león no, porque vamos Uy, le acabas de dar un golpe a la tele No, hombre, no, pero si estos cacharros, mira A prueba de balas No le den más A prueba de balas Bueno, entonces lo que... Me cago en la bársala, pero qué pedazo de salón Uy, pero ¿qué haces? Si tú tienes que tener chacha para que te limpie todo esto, hombre Bueno, ¿podemos ir a ver la tele, por favor? Sí, pero sí, bravo Visto lo visto, el precio te lo sube, ¿eh? Te lo subo ¿Cómo se ve la condena, eh? Que si está toda rota Bueno, no te pongas tiquimiqui Porque estos son fallos del uso que los tiene cualquier tele Sí, pero si solo se ve un cachito ahí Pero déjame que te explique Porque mira, esto lo dejas ahí Cuánto golpes No, 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 para Bueno, pues esto ya está Venga, 300 euros y te las estoy regalando ¡Ja, ja, ja! Hemos perdido de esos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, buenas Usted es el que va a vender el coche, ¿no? ¡Hombre, y tú el que lo va a comprar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y me vas a pagar con toda la billetada o hacemos un verzo de esos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdona! Vamos para adentro que vas a ver que el cacharro este está impoluto ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Has flipado, ¿eh? Está un poco sucio, ¿no? ¿Cómo es que es sucio? Mira, no me tocan los huevos que tengo a siete como tú para comprarme el coche, ¿vale? ¿Y cuántos kilómetros tiene el coche? El coche está nuevo, está como de rodaje, vaya Sí, pero ¿cuántos kilómetros tiene? 470.000 ¿El qué? 470.000 ¿470.000? Kilómetro arriba, kilómetro abajo, pero vamos, que está en rodaje Y si no te fías, mira, arráncalo, date el gusto, date el gusto A ver Pero no arranca, ¿no? Es que, espérate, es que la has pillado frío ¿Dónde vas? ¿Pero qué hace? ¡En plaga y a fondo! A ver, a ver ¡Ahora, ahora! Bueno, entonces te lo quedan, ¿no? 20.000, ni para ti ni para mí Ey, ¿qué haces? Hacía tiempo que no veía a nadie con esta clase ¡Qué pavo! ¿Qué es eso que estás bebiendo? No te lo digo porque no lo puedes pagar Borja, te vienes luego ahí, pica Es que tengo un caballo Sí, hombre Oye, ¿y esto qué es? Ay, has encontrado a mi espanta, pobres Cuando se me acerca bien con menos de un millón de euros ¡Aparta, pobre! ¡Pobre! ¡Pobre! Esto, ¿y tú cuánto dinero tienes? Eh, eh, 2.000 Pero digo en el banco, no en el bolsillo Además de rico, gracioso Pues como ves, esta es la terraza de mi maravilloso ático Tiene vistas, pues, a toda la provincia Anda, míralos del primero ¡Ay, que no se ve! ¡Pobres! Es como tú, es como tú también, ¿no? Pero bueno, Arturo ¿Se puede saber qué golpes estás dando a las 3 de la mañana? Es que esta cama es muy incómoda Esto sí es una cama cómoda Voy a hacer un avión de pie a piel Este avión es muy pequeño Esto sí es un buen pie a piel Esto sí es un buen avión Niños, ponme una cervecita Vamos calentando motores, ¿no? Madre mía, menudo solitazo ¿Ya podías poner aquí un tol dorente, una sombrilla o algo? No sé, todavía me traerán la cerveza caliente Caballero, su cerveza Menos mal que está fresquita De la que te has librado Anda, tira Dice ¿Tú sabes cómo se llama un boomerang que no vuelve? No Un palo Niño, tráeme la cuenta Ahora sí que vuelve el palo Sustique, caballero Verás, a ver Cuatro pavos por una cerveza Pero que hemos roto Anda, apaga tú Que yo no tengo suelto Luego te hago un berzo Un desol Hola, buenas ¿Qué quieres, chicos? Yo buscaba unas sartenes ¿Cómo haces? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Fondo derecha, cuarto pasillo final Ah, vale, gracias Vale, aquí está Vale, ya está Mira, al final me llevo las gafas Y el gorrito Tengo 95 Vale, con tarjeta No tarjeta ¿Por qué? Con tarjeta 13 euros ¿Pero y esto qué se cree? Mírale Pues mira, pues ahora por tonto Me llevo esto mismo ¿Tú me quieres robar a mí, chicos? Ya, espérate Quiero una broma Toma, toma Quiero una broma ¡Tú me haces romper, tienda, chicos! ¡Tú romper, tupa! ¡Tú romper, tío! ¡Tú romper, tío! ¡Tú romper, tío! ¡Hombre, hola! ¡Ay, hola! ¡Me pillas en mi coto de caza! ¿Coto de caza? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, pues no lo sé! Pero estaba a 500 mil euros Y no lo podía dejar escapar ¡Qué pavo! ¡Una ganga! ¿Y cómo es que te has venido aquí a vivir? Pues porque a mí me gusta la soledad Y no estar rodeado de pobres Que como se me cuela algo ¡Piun, piun! ¡Qué pavo! ¿Y eso qué es? Pues mira, esto venía incluido Con el coto de caza Y es un caza, pobres ¡Aquí te cojo! ¡Aquí te cojo! ¿Pero qué haces? ¡Ay, calla! Que creo que se me ha colado un pobre ¿Cómo? ¿Al final le has dado o qué? ¡Calla! Que era un jabalín ¡Ay, quita, quita, quita! ¡Ostras! ¡Le queda el jardinero! ¡Uy! ¡Ay, bueno! ¡Era pobre igual! ¡Pobre! ¡Gonzalito, cariño! ¡Uh! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Los favoritos y los niños! ¡Nos vamos a la cama! ¡Madre, tú! ¿Cómo están las palometas? ¡Christian! ¿Quieres hacer el favor de bajar esa música? ¡Calla, cállate! ¡Que no viene la mejor parte! ¡Ah, que nazca ya! ¡Cuánto queda! ¡Pofielos, ya falta poco, señora! ¡De hecho, ya veo la cabeza! ¡Ya! ¡Pofielos, es un precioso niño, señora! ¡Oh, mi hija! ¿Todo bien? ¿No te duele? ¡Ah! ¡Tú calla y saca, bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Es un niño! ¡Mi hijo! ¡Ah! ¡Quiero teta! ¡No voy! ¡No voy! ¡Hola, qué tal! ¡Hombre, he dicho solo los ojos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Juguete a la perra! ¿De esa perra? ¡Esa, esa! Que la tengo ahí encerrada para que no me den por culo mientras me tomo la birra. Bueno, y dime, ¿cómo tú por aquí? Pues nada, es que te venía a presentar a una amiga nueva que tengo. Pero bueno, pero esto se avisa antes, hombre. ¿Cómo estoy? Dime cómo estoy. ¿Pero por qué? Dime si me encanta la poza. Bueno, pues esta es Larisa. Larisa, Larisa, qué exótica. Un nada pedo, pero es bonita. Y bueno, cuéntame, ¿tú qué haces por aquí? Yo soy Sotancho de Intercambio. ¿Qué ha dicho? Es que es de Brasil. ¡Coño, ¿de Brasil? ¡A samba! Y escúchame, ¿esta es amiga solo o...? No, eso es la amiga, amiga mía. Tú pégate a ella, que seguro que es familia de Animar. ¡A samba! ¡A samba! Muy bien, vale, pues el siguiente, Gonzalo, por favor, sale a exponer tu trabajo. ¡Eh, eh, ah! Sí, sí. Suerte, tío. El cuerpo humano está compuesto de células eucariotas y procariotas, y por eso es un sistema complejo de células, el cual nos suma... Eh, ¿te hace mucha gracia, Gonzalo, o qué? No, 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 no. Porque además, cuanto mayores somos... ¡Ah, delicioso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y es por eso que el número pi... ¡Wow, cielo, chicos! Es la hora, ¿de acuerdo? Sacar vuestros dispositivos móviles. Hoy toca clase de imagen y edición de vídeo. Hoy usaremos Wondershare Filmora 12. ¡Wow, Cayetana! No sé cuál de mis 12 móviles utilizar hoy. Hoy, pues fíjate, yo he optado por mi tablet de 200 pulgadas. ¡Wow, es una magnífica decisión! Pero no es un poco pequeña. Bueno, es que es una edición de bolsillo que sacaron, pero mira lo que estoy haciendo. Me acabo de teletransportar a una isla paradisíaca en Hawái. Noto el calorcito. ¡Buenos días, chicos! Hoy tenemos clase de plástica. Ir sacando un papel o algo que vamos a pintar. ¡Ostras, yo no tengo! ¡Pssst! ¿Eh, eh? ¿Te importa dejarme un folio que no me he traído? ¡Yo tampoco tengo! ¡Mmm! ¡Oh, cielo, sabor mentolado! ¡Es mi favorito! ¡Voy a tratar de hacer una pompa de chicle! ¡Oh! ¡Fantastic! ¡Mmm! ¡Sabor tutti-frutti! ¡Voy a ser la mayor pompa del mundo! ¡Lo voy! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Va a estallar! ¡Voy a ser el que vende la tele! ¡No se la reconozca! Adivino, ¿no? Sí. Anda, mira. Bueno, pasa, pasa. Sí, ya está ahí dentro. Oye, chaval, mira aquí. ¿Qué pasa? No te pienso rebajar ni un euro. Ya te lo estoy avisando. No, 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 el precio se queda como está. Bueno, a mí, Leon, no, porque vamos. Uy, le acabas de dar un golpe a la tele. No, pero no, pero si estos cacharros, mira. ¡A prueba de balas! No le des más. ¡A prueba de balas! Bueno, entonces lo que... Me cago en la bársala, pero qué pedazo de salón. ¿Pero qué haces? Si tú tienes que tener chacha para que te limpie todo esto, hombre. Bueno, ¿podemos ir a ver la tele, por favor? Sí, pero sí, bravo. Visto lo visto, el precio te lo sube, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te lo subo. ¡Ja, ja! ¿Cómo se ve la condena, eh? Pues si está toda rota. Bueno, no te pongas tiquimiqui, porque estos son fallos del uso que no tiene cualquier tele. Sí, pero si solo se ve un cachito ahí. Pero déjame que te explique, porque mira, esto lo dejas ahí. ¡No, no, no, para! Bueno, pues esto ya está. Venga, 300 euros y te las estoy regalando. ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos perdido de esos, ja, ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Hola, buenas. Usted es el que va a vender el coche, ¿no? ¡Hombre, y tú el que lo va a comprar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y me vas a pagar con toda la billetada o hacemos un verzoom de esos? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdona! Vamos para adentro que vas a ver que el cacharro este está impoluto. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ha flipado, ¿eh? Está un poco sucio, ¿no? Mira, no me tocan los huevos que tengo a siete como tú para comprarme el coche, ¿vale? ¿Y cuántos kilómetros tiene el coche? El coche está nuevo. Está como de rodaje, vaya. Sí, pero ¿cuántos kilómetros tiene? 460.000. ¿El qué? 460.000. ¿460.000? Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Pero vamos, que está en rodaje. Y si no te fías, mira, arráncalo, date el gusto, date el gusto. A ver. Pero no arranca, ¿no? Es que, espérate, es que la has pillado frío. ¿Dónde vas? Pero, ¿qué hace? ¡En plaga y a fondo! A ver, a ver. ¡Uy! ¡Ahora, ahora! Bueno, entonces te lo quedan, ¿no? 20.000. Ni pa' ti ni pa' mí. Ey, ¿qué haces? Hacía tiempo que no veía a nadie con esta clase. ¡Qué pavo! ¿Qué es eso que estás bebiendo? No te lo digo porque no lo puedes pagar. Borja, te vienes luego ahí, pica. Es que tengo un caballo. ¿Sí oye? Oye, ¿y esto qué es? Ay, has encontrado a mi espanta, pobres. Cuando se me acerca bien con menos de un millón de euros. ¡Aparta, pobre! ¡Pobre! ¡Pobre! Esto, ¿y tú cuánto dinero tienes? 2.000. Pero digo en el banco, no en el bolsillo. Además de rico, gracioso. Pues como ves, esta es la terraza de mi maravilloso ático. Tiene vistas, pues, a toda la provincia. Anda, mira los del primero. ¡Ay, que no se vea! ¡Pobres! Es como tú, es como tú también, ¿no? ¡Pero bueno, Arturo! ¿Se puede saber qué golpes estás dando a las 3 de la mañana? ¡Es que esta cama es muy incómoda! ¡Esto sí es una cama cómoda! ¡Voy a hacer un avión de pie a piel! ¡Pie a piel, pie a piel, pie a piel, pie a piel! ¡Este avión es muy pequeño! ¡Esto sí es un buen pie a piel! ¡Esto sí es un buen avión! ¡Niño, ponme una cervecita. Vamos calentando motores, ¿no? ¡Madre mía! ¡Menudo solitazo! ¿Ya podías poner aquí un tol dorente, una sombrilla o algo? ¡No, si todavía me traerán la cerveza caliente! Caballero, su cerveza. Menos mal que está fresquita. ¿De la que te has librado? ¡Anda, tira! Dice, ¿tú sabes cómo se llama un boomerang que no vuelve? No. ¡Un palo! ¡Niño, tráeme la cuenta! ¡Ahora sí que vuelve el palo! ¡Súte que caballero! Verás, a ver. ¡Cuatro pan por la cerveza! ¡Pero qué hemos roto! ¡Anda, apaga tú que yo no tengo suelto! ¡Luego te hago un verso, un desol! ¡Hola, buenas! ¿Qué quieres, chico? Yo buscaba unas sartenes. ¡Chuzo! ¿Sabes? Fondo derecha, ¿cuál tu pasillo final? Vale. Ah, vale, gracias. Vale, aquí está. Vale, ya está. Mira, al final me llevo las gafas y el gorrito. Tengo 95. Vale, con tarjeta. ¡No tarjeta! ¿Por qué? ¡Con tarjeta en 13 euros! ¿Pero y esto qué se cree? Mírale. Pues mira, pues ahora por tonto, me llevo esto mismo. ¿Tú me quieres robar a mí, chico? ¡Ya, me la tarjeta! ¡Quiero una broma! ¡Toma, toma! ¡Quiero una broma! ¡Tú me haces romper, tienda, chico! ¡Tú romper, tú pas! ¡Hombre, hola! ¡Ay, hola! ¡Me pillas en mi coto de caza! ¿Coto de caza? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, pues no lo sé! Pero estaba a 500 mil euros y no lo podía dejar escapar. ¡Qué pavo! ¡Una ganga! Y bueno, ¿y cómo es que te has venido aquí a vivir? ¡Ay, pues porque a mí me gusta la soledad y no estar rodeado de pobres! Que como se me cuela el culo... ¡Piun, piun! ¡Qué pavo! ¿Y eso qué es? ¡Ay, pues mira! Esto venía incluido con el coto de caza y es un caza, pobres. ¡Aquí te cojo! ¡Aquí te cojo! ¿Pero qué haces? ¡Ay, calla, que creo que se me ha colado un pobre! ¿Cómo? ¿Al final le has dado o qué? ¡Calla, que era un jabalín! ¡Ay, quita, quita, quita! ¡Ostras! ¡Le queda el jardinero! ¡Uy! ¡Ay, bueno, era pobre igual! ¡Pobre! ¡Gonzalito, cariño! ¡Uuuh! ¡Buenas noches, hasta mañana! ¡Los favoritos y los niños! ¡Nos vamos a la cama! ¡Madre de tú! ¿Cómo están las palometas? ¡Christian! ¿Quieres hacer el favor de bajar esa música? ¡Calla, calla, que ahora viene la mejor parte! ¡Ah, que nada, calla! ¡Cuánto queda! ¡Pofielos, ya falta poco, señora! ¡De hecho, ya veo la cabeza! ¡Ya! ¡Pofielos, es un precioso niño, señora! ¡Oh, mi hija! ¿Todo bien? ¿No te duele? ¡Ah, tú calla y saca, bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un niño! ¡Mi hijo! ¡Ah, quiero teta! ¡No voy! ¡Hola, qué tal! ¡Hombre, he dicho solo los ojos! ¡Hostia, hostia! ¡Juguete a la perra! ¿De esa perra? ¡Esa, esa! Que la tengo ahí encerrada para que no me den por culo mientras me tomo la birra! Bueno, y dime, ¿cómo tú por aquí? Pues nada, es que te venía a presentar a una amiga nueva que tengo. ¡Pero bueno, pero estos avisantes, hombre! ¿Cómo estoy? Dime cómo estoy. ¿Pero por qué, por qué? Dime si me encanta la poza. Bueno, pues esta es Larisa. ¡Larisa, Larisa! ¡Qué exótica! ¡Nada, puedo ver ser bonita! Bueno, cuéntame, ¿tú qué haces por aquí? Yo soy Sotancho sin intercambio. ¿Qué ha dicho? Es que es de Brasil. ¡Coño, coño! ¡De Brasil! ¡Samba! Escúchame, ¿esta es amiga solo o...? No, eso es la amiga, amiga mía. Tú pégate a ella, que seguro que es familia de animal. ¡Larisa, hombre! Muy bien, vale, pues el siguiente, Gonzalo, por favor, sale a exponer tu trabajo. Je, je, ah, sí, sí. Suerte, tío. El cuerpo humano está compuesto de células eucariotas y procariotas. Y por eso es un sistema complejo de células... ...el cual nos suma... ... 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 ¿Te hace mucha gracia, Gonzalo, o qué? No sé, no, no, no. Porque además, cuanto mayores somos... ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayaja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! No, por favor, no, tío, no No Y es por eso que el número pi Wow, cielos, chicos, es la hora, ¿de acuerdo? Sacar vuestros dispositivos móviles Hoy toca clase de imagen y edición de vídeo Hoy usaremos Wondershare Filmora 12 Oh, wow, Cayetana, no sé cuál de mis 12 móviles utilizar hoy Hoy, pues fíjate, yo he optado por mi tablet de 200 pulgadas Wow, es una magnífica decisión, pero no es un poco pequeña Bueno, es que es una edición de bolsillo que sacaron, pero mira lo que estoy haciendo Me acabo de teletransportar a una isla paradisíaca en Hawái Uy, noto el calorcito ¡Buenos días, chicos! Hoy tenemos clase de plástica y sacando un papel o algo que vamos a pintar Ostras, yo no tengo ¿Te importa dejarme un folio que no me he traído? Yo tampoco tengo Mmm, por cielo, sabor mentolado, es mi favorito Voy a tratar de hacer una pompa de chicle Oh, fantástico Mmm, sabor tutti frutti Voy a ser la mayor pompa del mundo ¡Avai! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Hola, tú eres el que vende la tele, ¿no? No serás tú, adivino, ¿no? Sí Bueno, pasa, pasa Si ya estoy dentro Oye, chaval, mira aquí ¿Qué pasa? No te pienso rebajar ni un euro, ya te lo estoy avisando No, 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 el precio se queda como está Bueno, Emilio, no, porque vamos Uy, le acabas de dar un golpe a la tele No, hombre, no, pero si estos cacharros, mira ¡A prueba de balas! No le den más ¡A prueba de balas! Bueno, entonces lo que... Me cago en la bársela, pero qué pedazo de salón ¿Eh? Uy, pero ¿qué haces? Si tú tienes que tener chacha para que te limpie todo esto, hombre Bueno, ¿podemos ir a ver la tele, por favor? Sí, pero sí, bravo Visto lo visto, el precio te lo subo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo subo ¿Cómo se ve la condena, eh? Que si está toda rota Bueno, no te pongas tiki-miki Porque estos son fallos del uso que los tiene cualquier tele Sí, pero si solo se ve un cachito ahí Ah, pero déjame que te explique Porque mira, esto lo dejas ahí ¡No, no, no, para! Bueno, pues esto ya está Venga, 300 euros y te las estoy regalando ¡Ja, ja, ja! Hemos perdido de esos ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! Hola, buenas ¿Usted es el que va a vender el coche, no? ¡Hombre, y tú el que lo va a comprar, no! Bueno, ¿y me vas a pagar con toda la billetada o hacemos un verzoom de esos? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdona! Vamos para adentro que vas a ver que el cacharro este está impoluto ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Has flipado, ¿eh? Está un poco sucio, ¿no? ¿Cómo es que es sucio? Mira, no me tocan los huevos que tengo así de como tú para comprarme el coche, ¿vale? ¿Y cuántos kilómetros tiene el coche? El coche está nuevo, está como de rodaje, vaya Sí, sí, pero ¿cuántos kilómetros tiene? Cuatrocientos setenta mil ¿El qué? Cuatrocientos setenta mil ¿Cuatrocientos setenta mil? Kilómetro arriba, kilómetro abajo, pero vamos, que está en rodaje Y si no te fías, mira, arráncalo, date el gusto, date el gusto Pero no arranca, ¿no? Es que, espérate, es que la has pillado frío ¿Dónde vas? ¿Pero qué hace? ¡En Praga y a fondo! A ver, a ver... ¡Ahora, ahora! Bueno, entonces te lo quedan, ¿no? Veinte mil, ni pa' ti ni pa' mí Ey, ¿qué haces? Hacía tiempo que no veía a nadie con esta clase ¡Qué pavo! ¿Qué es eso que estás bebiendo? No te lo digo porque no lo puedes pagar ¡Borja! ¿Te vienes luego ahí, pica? Es que tengo un caballo ¿Sí o qué? Oye, ¿y esto qué es? Ay, has encontrado a mi espanta, pobres Cuando se me acerca bien con menos de un millón de euros ¡Aparta, pobre! ¡Pobre! Esto... ¿Y tú cuánto dinero tienes? Eh, eh... Dos mil Pero digo en el banco, no en el bolsillo Además de rico, gracioso Pues como ves, esta es la terraza de mi maravilloso ático Tiene vistas, pues, a toda la provincia Anda, míralos del primero ¡Ay, que no es bueno! ¡Pobres! Escúmeto, escúmeto también, ¿no? Pero bueno, Arturo ¿Se puede saber qué golpes estás dando a las 3 de la mañana? Es que esta cama es muy incómoda Esto sí es una cama cómoda Voy a hacer un avión de pía piel Pía piel, pía piel, pía piel Este avión es muy pequeño Esto sí es un buen pía piel ¡Esto sí es un buen avión! ¡No! Niños, ponme una cervecita Vamos calentando motores, ¿no? ¡No! Padre mía, menudo solitazo ¿Ya podías poner aquí un tol dorente, una sombrilla o algo? Si todavía me traerán la cerveza caliente Caballero, su cerveza Menos mal que está fresquita ¿De la que te has librado? Anda, tira Dice ¿Tú sabes cómo se llama un boomerang que no vuelve? No ¡Un palo! Niño, tráeme la cuenta Ahora sí que vuelve el palo Súchique, caballero Verás, a ver Cuatro palos por la cerveza ¿Pero qué hemos roto? Anda, apaga tú que yo no tengo suelto Luego te hago un verso, un desol Hola, buenas ¿Qué te haces, hijo? Yo buscaba unas sartenes ¿Cómo hago chuzú? ¿Y qué? ¿Chuzú? ¿Sabes? Fondo derecha, ¿cuál topasillo final? Ah, vale, gracias Vale, aquí está Vale, ya está Mira, al final me llevo las gafas Y el gorrito Vale, con tarjeta ¡No tarjeta! ¿Por qué? ¡No tarjeta en 13 euros! ¿Pero y esto qué se cree? Mírale Pues mira, pues ahora por tonto Me llevo esto mismo ¿Tú me quieres robar a mí, chico? ¡Ya, espérate! ¡Quiero una broma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quiero una broma! ¡Tú me haces romper! ¡Tienes, chico! ¡Tú romper! ¡Tú pa! ¡Toma que chico! ¡Toma que chico! ¡Toma que chico! ¡Toma que chico! ¡Hombre, hola! ¡Ay, hola! ¡Me pillas en mi coto de caza! ¿Coto de caza? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, pues no lo sé! Pero estaba a 500 mil euros Y no lo podía dejar escapar ¡Qué pavo! ¡Una ganga! ¿Y cómo es que te has venido aquí a vivir? ¡Ay, pues porque a mí me gusta la soledad Y no estar rodeado de pobres! Que como se me cuela el culo ¡Piun, piun! ¡Qué pavo! ¿Y eso qué es? ¡Ay, pues mira! Esto venía incluido con el coto de caza Y es un cazapobres ¡Aquí te cojo! ¡Aquí te cojo! ¿Pero qué haces? ¡Ay, calla, que creo que se me ha colado un pobre! ¿Cómo? ¿Al final le has dado o qué? ¡Calla, que era un jabalín! ¡Ay, quita, quita, quita! ¡Ostras! ¡Me queda el jardinero! ¡Uy! ¡Bueno, era pobre igual! ¡Pobre! ¡Gonjalito, cariño! ¡Uuuh! ¡Buenas noches, hasta mañana! ¡Los caballitos y los niños! ¡Nos vamos a la cama! ¡Madre de tú! ¿Cómo están las palometas? ¡Cristian! ¿Quieres hacer el favor de bajar esa música? ¡Cállate, peña! ¡Que no viene la mejor parte! ¡Ah, que nada ya! ¡Cuánto queda! ¡Oh, Pielos! ¡Ya falta poco, señora! ¡De hecho, ya veo la cabeza! ¡Ya! ¡Oh, Pielos! ¡Es un precioso niño, señora! ¡Oh, mi hijo! ¿Todo bien? ¿No te duele? ¡Ah! ¡Tú callas y sacas, bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Es un niño! ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡Ah! ¡Quiero teta! ¡No voy! Hola, ¿qué tal? ¡Hombre, he dicho solo los ojos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Juguete a la perra! ¿De esa perra? ¡Esa, esa! Que la tengo ahí encerrada para que no me dé por culo mientras me tomo la birra. ¡Ah! Bueno, y dime, ¿cómo tú por aquí? Pues nada, es que te venía a presentar a una amiga nueva que tengo. ¡Oh! Pero bueno, pero esto se avisa antes, hombre. Pero... ¿Cómo estoy? Dime cómo estoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dime si me encanta la poza. ¡Ah! Bueno, pues esta es Larisa. Larisa, Larisa, qué exótica, un nada pedo, pero soy bonita. Y bueno, cuéntame, ¿tú qué haces por aquí? Yo soy Sotancho de Intercambio. ¿Qué ha dicho? Es que es de Brasil. ¡Oh, coño! ¿De Brasil? ¡Ah! ¡A samba! Y escúchame, ¿esta es amiga solo o...? No, es solo amiga, amiga mía. Tú pégate a ella, que seguro que es familia de Animar. ¡A samba! ¡A samba! ¡A samba! Muy bien, vale, pues el siguiente, Gonzalo, por favor, sal a exponer tu trabajo. ¡Je, je, ja! ¡Sí, sí! Suerte, tío. El cuerpo humano está compuesto de células eucariotas y prokariotas, y por eso es un sistema complejo de células ¡jisakiotas! El cual es su mar... Eh... ¿te hace mucha gracia, Gonzalo, o qué? No, 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 no. Porque, además, cuanto mayores somos... no, no, no... ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Cielos, chicos! ¡Es la hora, ¿de acuerdo? ¡Sacad vuestros dispositivos móviles! ¡Hoy toca clase de imagen y edición de vídeo! ¡Hoy usaremos Wondershare Filmora 12! ¡Wow! ¡Cayetana! ¡No sé cuál de mis 12 móviles utilizar hoy! ¡Hoy! ¡Pues fíjate! ¡Yo he optado por mi tablet de 200 pulgadas! ¡Wow! ¡Es una magnífica decisión! Pero no es un poco pequeña Bueno, es que es una edición de bolsillo que sacaron Pero mira lo que estoy haciendo Me acabo de teletransportar a una isla paradisíaca en Hawái ¡Uy! ¡Noto el calorcito! ¡Buenos días, chicos! ¡Hoy tenemos clase de plástica! ¡Ir sacando un papel o algo que vamos a pintar! ¡Ostras! ¡Yo no tengo! ¡Pssst! ¿Eh? ¿Eh? ¿Te importa dejarme un folio que no me he traído? ¡Yo tampoco tengo! ¡Mmm! ¡Oh, cielo! ¡Sabor mentolado! ¡Es mi favorito! Voy a tratar de hacer una pompa de chicle ¡Oh! ¡Fantastic! ¡Mmm! ¡Sabor tutti frutti! ¡Voy a ser la mayor pompa del mundo! ¡Lo voy! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Va a estallar! ¡Hola! ¡Tú eres el que vende la tele, ¿no? ¡No serás tú, adivino, ¿no? ¡Sí! ¡Anda, mira! ¡Pasa, pasa! ¡Sí, ya estoy dentro! ¡Oye, chaval! ¡Pera aquí! ¿Qué pasa? ¡No te pienso rebajar ni un euro! ¡Ya te lo estoy avisando! ¡No, no, no! ¡El precio se queda como está! ¡Bueno, Emilio, no! ¡No, porque vamos! ¡Uy! ¡Le acabas de dar un golpe a la tele! ¡No, pero no! ¡Pero si estos cacharros! ¡Mira! ¡A prueba de balas! ¡No le des más, no le des más! ¡A prueba de balas! Bueno, entonces lo que... ¡Me cago en lavársela! ¡Pero qué pedazo de salón! ¡Uy! ¿Pero qué haces? ¡Si tú tienes que tener chacha para que te limpie todo esto, hombre! Bueno, ¿podemos ir a ver la tele, por favor? Sí, pero sí, bravo. Visto lo visto, el precio te lo sube, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te lo subo. ¿Cómo se ve la condena, eh? Que si está toda rota. Bueno, no te pongas tiquimiqui porque estos son fallos del uso que los tiene cualquier tele. Sí, pero si solo se ve un cachito ahí. No, pero déjame que te explique porque mira, esto lo dejas ahí... ¡No, no, no, para! Bueno, pues esto ya está. Venga, 300 euros y te las estoy regalando. ¡Ja, ja, ja! Hemos perdido de esos. ¡Ja, ja! ¡Gracias!